Dar seguimiento al tema haitiano que en las últimas horas nuevamente ingredientes se le colocan sobre la mesa generando algún nivel de atención sobre lo que allí ocurre. Lo más reciente es la dimisión no de Ariel Henry, sino por lo menos en el tiempo un aplazamiento de la misión keniana que estaría llegando a territorio haitiano con el propósito de estabilizar allí parte de ese territorio. ¿Qué sucede? Bueno, que en las últimas horas a partir del anuncio de la dimisión del primer ministro Ariel Henry Kenia ha establecido que hasta que no haya una figura de gobierno que pueda digamos que ser la encargada de gestionar la situación que allí se presente, estaría aplazando la posibilidad del envío de la misión. Eso hace a uno preguntarse de inmediato. ¿Y acaso estaba tan avanzada la posibilidad de que ya el ejército keniano aterrizara en Haití con el propósito de estabilizar? Porque de lo que se trata es de una conformación de un gobierno, de un consejo de gobierno a partir de unas siete personas que estarían administrando ese territorio durante un tiempo. Estarían haciendo el rol del Estado. Entonces, que Kenia anuncie un cese temporal de los trabajos en esa dirección evidentemente te hacen pensar que estaban prácticamente a punto de iniciar un proceso de información y de ejecución de lo ya plasmado por los organismos internacionales y de lo acordado en esa dirección. O por el contrario, Cristian, que puede que algo esté ocurriendo ahí y ellos de alguna manera quieren dejar evidenciado que ese alto o ese cese, como dijeron, ese stop, pues quede plasmado y de alguna forma u otra en el futuro, pues, lavarse. Porque puede ser que ese aplazamiento, no quiero decir que sea duradero, pero puede ser. Bueno, vamos a ver cómo va evolucionando esto. Mientras tanto, el hecho es que la misión keniana ha desestimado la posibilidad de que en las próximas horas, días, esto ocurra, sino hasta que haya el establecimiento de un gobierno en Haití. ¿De qué estamos hablando? Bueno, que ese despliegue policial que debía producirse prácticamente en cualquier momento, evidentemente retrasa la posibilidad de que Haití vea la salida a la crisis que presenta. Y hay que señalar un punto esencial. Lo que el primer ministro, Ariel Henry, presentó no fue la renuncia inmediata, aunque en la práctica hay una renuncia inmediata, o no una renuncia, un desplazamiento del poder. Porque inmediatamente él salió a Kenia. Yo decía aquí, no hay una razón lógica para que una persona que esté al frente del Estado pueda abandonar un territorio, entendiéndose que a su regreso estará todo normal. No ocurre así. Si no, pregúntale a Nicolás Maduro cuántas veces ha evitado salir de su territorio cuando hay crisis en su país. Y hay mucho más estabilidad en Venezuela, mucho más funcionamiento de los organismos del Estado que lo que puede ocurrir en Haití. Bueno, Ariel Henry decidió o partió, digamos que no sé si por presión, a Kenia. Automáticamente eso se produjo. Era casi imposible entender que sería él quien estuviera al frente de Haití. Entonces, bueno, cuando ocurre esta situación, pues evidentemente ya hay una casi entrega del poder. ¿A quién? A nadie. Pero usted inmediatamente se arriesga a eso, sabe que el poder no necesariamente está en sus manos. Eso no ocurre en un país donde el nivel de organización y el nivel de peso y de estabilidad es cuestionable. Entonces, a partir de eso, pues entonces, Ariel Henry pierde esa plaza, aunque legalmente sigue siendo el primer ministro de Haití, porque no hay una transición hacia otro poder. Como no existe una transición hacia otro poder, él es primer ministro mientras siga diciéndolo. Ahora, en la práctica no puede dar una orden de primer ministro. No puede dar una orden del primer ministro. Entonces, lo que él ha hecho es, digamos que, colocar su cargo a disposición a partir del momento en que se establezca el Consejo de Gobierno. Ese consejo que, según lo que se ha establecido en Caricón, sería conformado por unas siete personas con unas características específicas que va desde no tener sanciones de las Naciones Unidas, las diversas resoluciones sobre temas haitianos que se han presentado, hasta la no aspiración de aquellos que formen parte de ese Consejo de Gobierno a la presidencia una vez se haya producido una convocatoria de elecciones. Entonces, ese gobierno colegiado de siete miembros gobernará por mayoría. Es prácticamente un pequeño parlamento. Entonces, en ese contexto, bueno, Haití lo que tiene hoy es que comenzar, de alguna forma, a ejecutar las opciones que se le plantean en el escenario y utilizar las fichas que se han puesto a disposición en estos últimos días. Yo creo que en toda esta discusión nunca antes ha habido una manifestación mayor de voluntad que lo que se ha expresado hasta ahora por organismos como las Naciones Unidas, como la propia OEA, por países como Estados Unidos, como Brasil, como Canadá, entre otros, que de alguna forma han estado participando activamente en la conversación sobre este tema haitiano. Sin embargo, habrá que ver en los próximos días qué tanto tiempo toma la definición de las personas y hay unos perfiles, digamos, que preseleccionados en Haití para conformar ese gobierno colegiado que estaría al frente del territorio hasta tanto se convoque a elecciones y se pueda entregar constitucionalmente a otra persona. Yo soy de los que creen que nosotros en Occidente hemos tenido el gran problema de entender que Haití es un espacio a manejarse de forma democrática. El tiempo ha evidenciado que Haití no responde a la democracia como la concebimos en este lado del mundo. Y al no responder a la democracia como la concebimos en este lado del mundo, la única señal de estabilidad puede ser dada a partir de una tiranía. Con todo y lo negativo que eso presenta, pero hay que conocer y hay que saber que es muy probable que el peor de los escenarios de una tiranía organizada es mucho mejor que el caos que tiene Haití hoy para ellos mismos. Para ellos mismos. Gracias.